No jugamos, no nos asociamos y nos cuesta bastante con Bocelli solo arriba. Aquí pierde, pica, alucina la conta para Guaraní, José Colmán, y en primera velocidad abajo José Colmán. Están tres contras, tres va Colmán, 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 Alcio. Gol de Guaraní. Gol de Guaraní, Alcio Viedo. Una contra letal, es lo que le iba a responder a Julio. Si Cerro sube muchos jugadores arriba para poder tocar, en estas contas Guaraní te puede matar. Por eso creo que no estábamos intentando tocar mucho. Pero aquí en una contra con José Colmán, con su velocidad para Alcio Viedo, entre las piernas. Le ingresa el balón, lastimosamente, a Jan Fernández. Guaraní, uno, Cerro Porteño, cero, Marco González. Bueno, la ley del ex, tanto como asistente, la de José Colmán, como la del que ese era el riesgo que se podía cometer. Pero también, por supuesto, hay que buscar el arco rival. El mérito de Guaraní, en esta concreción del primer gol. ¿El gol de Guaraní, Julio? No, una pérdida de vuelta muy rápida, de mitad de cancha para atrás. Bueno, la velocidad de Jossu lo conocemos. ¿Cómo se saca hombre de encima también? La verdad que fue un golazo porque Jossu hizo prácticamente todo para dejarlo solo a Alfio. Fue un golazo de Guaraní, pero me parece que se tenía que cortar antes. Me parece que Patiño no puede dejar que tan fácilmente se le salga encima si sabe que detrás ya prácticamente no queda nadie. Y me parece que fue un error de Patiño conceptual de la forma de defender. Vos tenés que cortar una vez que, de cualquier forma, agarrarle la camiseta, estirarle, ganarte una tarjeta. Pero bueno, Cerro no estaba jugando bien. Entra la conexión con Enzo y corta el defensor de Guaraní, avisó Cerro Martíño Marcos. Y entraron muy bien Enzo Jiménez, Robert Morales también. Y la conta para Guaraní, la conta para Guaraní, Marcelito González, gol de Guaraní. Terminó, señores, el partido. Lo que sabíamos que podía pasar. Las contras de Guaraní son letales. Gol de Guaraní. El segundo, letal contra de Josué Colmán. Letal contra de un corno nuestro. De un balón que pega en el travesaño de Servio. La contra de Guaraní. Letal, señores. ¿Quién es que da el pase? ¿Este quién es? Enzo. Alfio. No, Alfio. Alfio para Josué, sí. No, ahí estaba totalmente diagramado lo de Fernando Jubero. Josué por izquierda, Marcelito por derecha. Habilidosos, veloces. Y Guaraní convierte el segundo. Para mí, señoras y señores, lastimosamente lo tengo que decir, partido del equidado Marcos González. Y sí, son 50 minutos, faltan 40. Cerro está con uno menos. No encuentra el arco. Y justo cuando lo encontró, por lo menos con una posibilidad de gol, va Robert Morales al travesaño. Y justo estaba mencionando que entraron bien tanto Enzo como Robert. Y finalmente de contra, como lo estabas planeando, sí, juguero, así lo está ganando. Julio Razabal. No, excelente contra. De vuelta a Josué. La verdad, extraordinario para la contra. Para mí es error de los que marcan atrás. No pueden marcar, o sea, no puede recibir de esa manera tan solo Josué cuando vos estás en córner. O sea, los que quedaron atrás son plenamente responsables de este gol. Y bueno, lastimosamente, parecía que Cerro podía recuperarse. Yo todavía confío, ¿verdad? Me parece que queda mucho tiempo. Me parece que Cerro puede lastimar, pero bueno, esperemos que pueda descontar lo antes posible. El gol de Guaraní se produjo. A los 5 minutos del segundo tiempo. Barco. Niño, 98 de partido. Vamos hasta 101 minutos. Y va Cerro, Claudio Aquino, recibe. El pase cortito fue. Y ahora para Carrascal. Era Enzo. Aquí está Claudio Aquino ahora. Viene Claudio Aquino. Aquino, peguen al arco, por favor. Le pega Robert. Le pega Robert. Está descuento, gol de Cerro. O es Upsay. Gol de Cerro. Gol de Cerro, señores. Beto Spínola. Descuenta Cerro. Quedan 2 minutos, Marcos. Quedan 2 minutos. 2 minutos para la heroica. 2 minutos para convertir un gol que le pueda significar el título a Cerro Porteño. Totalmente habilitado a Beto. Descuenta Cerro en la parte final. Julio Razabal. Sí, quedamos 2 minutos. Ahora ahí, parárselo 8 en el medio campo. Ir a presionar la pelota cuando se mueve. Y los otros, y 2 atrás. A ver qué pasa, verdad. A ver si podemos recuperar lo antes posible para empezar a cargarla. El gol de Cerro se produjo. A los 54 minutos del segundo tiempo. Valor largo arriba. Roba Cerro Porteño. Claudio Aguino. Va, Claudio. Vamos, vamos. Epa. Queda un minuto y medio. Y viene Pulpito Duarte. Avanza Cerro por la punta derecha. Viene Enzo. Enzo Jiménez. El centro que va al área. Cabezazo. Está y saca la defensa de Guarani. Dios mío. Sacó la defensa de Guarani. Queda tiempo. Queda un minuto. Saque lateral para Cerro Porteño. Viene Lacer Rivas. Está el balón. Patiño. Mete al área. Mete al área. Patiño. El centro que va. Baja Robert Morales. Tranquilo. Robert. Gol disparo. Marco. Y ahí. Otra se queda Marcos Cáceres con esa pelota. Marco González. Y ya no sé qué decirte por ella. Robert creo que podía parar. Podía ubicarse un poquito mejor. Intentó a la chilena. Salvo Marcos Cáceres apenas. Y casi, casi Adrián Martínez. Casi estuvo Adrián para la competencia. Julio Razabal, por favor. No, increíble realmente. Increíble. Casi se le queda a Adrián Martínez esa pelota. Pero bueno, quedan 30 segundos. A ver qué pasa. Le pega Marcos Cáceres. Balón arriba. No. Ah, no. Solito. Con su eco, el man solito. Por suerte choca. Con Carrascal. Pero bueno, se queda la pelota. Guararín. Rodrigo Fernández Cedrez. Rodrigo Fernández Cedrez que avanza. Se vete solito. Roba Cerro. Queda 20 segundos, eh. Queda 20 segundos. Y va Cerro Porteño. Y recibe bien. Y va Robert Morales. Por afuera Robert. Va Robert. Va Robert. Por afuera ahora. Es ahora. Llega el empate. Llega el empate. Llega el empate. Está el empate. Está. Está. Llega el empate. 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 Gracias a todos. Llega el empate. 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 Desde el momento en el que todo el pueblo azulgrana se unió para festejar este título. Hay un ángel que nos cuida desde arriba. Hay un ángel que está con Chiqui todos los días. Querido Alex Arce, gracias por todo esto. Querido Alex, gracias por ver al equipo de tu papá campeón. A esperar el final. Esperemos. Estamos cerca, lo empató Cerro. Lo empató Cerro. Hay que sacar a la muchacho final. ¡Vamos, Crayaco! ¡Dale campeón! ¡Dale campeón! ¡Dale Cerro! ¡Dale Cerro! ¡Dale Cerro! ¡Dale campeón! ¡Dale campeón! ¡Dale campeón! ¡Dale campeón! ¡Dale Cerro! ¡Dale Cerro! ¡Dale Cerro! ¡Campeón! ¡Campeones! Cerro Porteño campeón. ¡Qué suena en la polca, Javier Reyes! Cerro Porteño es campeón. Cerro Porteño es campeón. Cerro es campeón Cerro es campeón Este Cerro Porteño es campeón El mejor equipo del campeonato No jugamos bien Pero pusimos huevo Dejamos todo José dijo una frase De una serie muy recordada Rocky me viene a la mente Y se está divagando No escuché la campana carajo No escuchamos la campana nunca Y este Cerro puso huevo hasta el final Este Cerro se merece ser campeón carajo Y este es el Cerro Este es el Cerro, este es el Ciclón Este es el Cerro que no conoce De derrotas hasta que suene el pitazo final Este es el Cerro que nos Hizo enamorar tantas veces Además de los colores Cerro campeón No hay palabras No hay palabras Vamos Cerro carajo Julio por favor No increíble Uno no puede creer lo que pasó en este partido Yo solamente quiero decir Gracias Cerro Muchísimas gracias Cerro Muchísimas gracias Para todos estos directivos Payasos de Guaraní Que quisieron nacerse de los gallitos En tus cajas te cogimos Indio Cabierne por favor Te pido Hay algo que pueda decir usted Cabierne Quiero ir hasta a Dani Dani, Dani, Dani Dani por favor Dani Me he escuchado Dani Parece que se cortó la comunicación Si se habrá cortado Ahí está No puedo parar Olé, olé, olé Ahí está Estamos todos aquí en la galería Visitantes Adiós de Guaraní Gracias 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 Gracias